La primera tiene que ver con Villa María, una mujer de 40 años estaba discutiendo en las puertas de los tribunales de Villa María con su hija de 13 que aparentemente tendría algunos problemas con la justicia, es todo lo que pude averiguar hasta ahora En ese interín, la chica de 13 años, la hija, sacó un aerosol y un encendedor y le prendió fuego Sí, estaba internada, en realidad no es nada grave lo que tiene porque por más que haya tirado con una aerosol, la actitud, digamos, no está grave la mujer está fuera de peligro absolutamente, pero la llevaron preventivamente al hospital Pasteur de Villa María Y en el río de Janeiro se repite una situación que en la mayoría de los casos tiene como epicentro los Estados Unidos que es esta idea loca que muchas personas tienen, que se enajenan y matan a otras sea en una escuela, sea en un trabajo, sea donde sea En Río de Janeiro, un joven de 23 años, ex alumno de un colegio público municipal ingresó con dos pistolas al edificio La excusa fue, para que pudiese ingresar, porque hay control policial era que iba a dar un discurso o una cosa así, porque había un acto previsto pero cuando llegó al tercer piso del establecimiento, alcanzó a matar a balazos Algunas informaciones dicen 9, otros dicen 10 y algunas otras dicen 13 Esta persona fue abatida por un francotirador, pero en realidad el francotirador le pegó en las piernas y él cuando se vio herido, se suicidó Dejó una carta en la cual todavía no se sabe los motivos, pero dejó una carta que lo que se sabe hasta ahora es que él dijo que iba a hacer eso y se iba a suicidar Ahora, ¿por qué lo hacía? No se sabe Sí fue ex alumno y bueno, está conmocionado todo Brasil y especialmente Río de Janeiro que más allá de Brasilia es como la verdadera capital si uno quiere verlo desde ese punto de vista Pero como decís vos, a entender el cerebro humano ante estas cosas Bueno, aquí tuvimos un caso que no se repitió nunca más con esa magnitud de un pibe de Carmen de Patagones que mató a tres en un colegio Ese es el caso que más nos refiere a la Argentina